¡Que nos canta bonito! Y esto es amor que se escuche bonito ¡Uh! Abrazame Porque te al revés y tú te vas Yo siento frío Porque me abrigo junto a ti Dulce amor y yo Que solo así Fui junto a ti Y ser feliz Abrazame Entonces yo te cantaré Melodía Componiendo por amor De día en día Nació en mí Y para ti Esta canción de amor Amor, amor Te quiero de verdad Amor, amor Si no es tan distancia Te llevaré Un día No será Que no es tan distancia Amor, amor Te quiero de verdad Amor, amor Te quiero de verdad Amor, amor Te quiero de verdad Amor, amor Amor, amor Amor, amor Amor, amor Amor, amor Te quiero de verdad Te quiero de verdad Amor, amor Amor, amor Si no es tan distancia Amor, amor Te quiero de verdad Amor, amor Amor, amor Si no es tan distancia Amor, amor Te llevaré Un día Donde nace el sol Amor, amor Te quiero de verdad Te quiero de verdad Amor, amor Amor, amor